Pura bebita en las lunáticas No camines como una mujer No te pintes la cara otra vez Cuchi, cuchi te pueden hacer Ajá, ¿qué te pasa Javier? A veces mujer Ajá, a veces no sé Ajá, ¿qué te pasa Javier? Decídelo bien Ajá, otra vez mi joven Ajá Pum, po, 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 po Ese po, po, po corazón Cuando ves pasar a su amor Tu cerebro se pone en acción Brumas hay por doquier Los insultos te llueven también Pero ¿qué puedes hacer tú? Preferiste el rosado al azul Ajá, ¿qué te pasa Javier? Ajá, a veces no sé Ajá, a veces no sé Ajá, ¿qué te pasa Javier? Ajá, decídelo bien Ajá, otra vez mi joven Ajá No importa Javier La vida te hizo así por error Total 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 lo que cuenta Es el amor Ajá, otra vez mi joven 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 Sara Simón, tu cerebro se pone en acción No corta tu pilo Javier, no camines como una mujer No te pintes la cara otra vez, chaca chaca te pueden hacer Ajá, ¿qué te pasa Javier? Ajá, a veces mujer Ajá, a veces no sé Ajá, ajá, ¿qué te pasa Javier? Ajá, decídelo bien Ajá, traves mi madre Ajá Chaca 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 ¿Qué te pasa Javier? Ajá, a veces mujer A veces no sé Ajá, ¿qué te pasa Javier? Ajá, traves mi madre Ajá, decídelo bien Ajá Ajá, traves mi madre Ajá, traves mi madre Ajá, traves mi madre Ajá, traves mi madre Pura bebita en la luna Ajá, traves mi madre 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 Ajá, traves mi madre